Última oportunidad de entrar a telemundopr.com y votar en el Open Tally Show. Ella es la número uno, Luz Corona. Aquí está el número dos, Genuel Serrano. Si quieres votar por él, entra a telemundopr.com. Y aquí el número tres, Wilfredo Rosario. Entra en la última oportunidad de entrar a telemundopr.com y votar en el Open Tally Show de Puerto Rico Gana. Mira, hoy estás en la de premiarte no una, sino dos veces. Arranca para McDonald's y saborea el doblemente delicioso McDoo. Que mira, por tiempo limitado lo puedes encontrar en oferta en la app de McDonald's Ofertas y Delivery. Ahí podrás disfrutar el combo mediano de McDoo por tan solo $3.99. Baja la aplicación, obtén tu cupón exclusivo y redímelo fácil. En tu próxima visita por mostrador o automac con la app. Mira, dale para McDonald's y busca tu McDoo en combo mediano hoy. Para, pa, pa, pa. Yo voy a una pausa, vengo ya, esto en Puerto Rico Gana. Vamos para McDonald's, hoy viernes. Vamos para McDonald's. Vamos.